¿Qué es el impacto de Puerto Cabezas? La población está confirmando a la población de que el ojo del huracán tocara tierra específicamente entre Toapí, Cruquira y Puerto Cabezas. Entonces al escuchar eso mucha gente se están yendo para sus comunidades. ¿Van hacia la zona rural entonces? ¿Ah? ¿Van hacia la zona rural entonces? Así es. Otro es la situación de las comunidades propiamente. Ahí no hay, como te diría, muchas pulperías grandes que abastezcan de plástico. Desde todos los enseres necesarios para prepararse ante una situación como esta. Entonces la gente ahí se prepara con lo que se tiene. Y ahí, por eso cuando afecta a las comunidades, muchas veces vemos que las víctimas fatales se dan en las comunidades porque las casas no están aseguradas, están deterioradas, no tienen los medios necesarios, ni medios económicos para repararlas, comprar plásticos, sacos plásticos, comprar mecates para amarar a los cines. O sea, nada de eso se hace. Tal vez la gente que tiene como algún recurso dentro de la comunidad pudieran estarse preparando de esa forma, pero muchos de los comunitarios están a la espera de que les proteja Dios y que el impacto no sea tan fuerte. Lo primero que se evacuaron fue los callos misquitos. Esta vez no sé si quedaron alguna gente cuidando, pero ya se evacuaron todos. Unos autoevacuados y otros fue con fuerza naval y otros que, por ejemplo, las empresas como Mar Azul, que tienen bastante panga y barco, pues ellos trajeron a sus trabajadores, los que trabajan. En cuanto a la ciudad, en cuanto a la ciudad, pues no me vas a creer, pero no hay bolsa plástica en la ciudad. No hay bolsa plástica. Quiere decir que la gente está guardando sus documentos, las ventas de ropa, zapatos están cerrados, las salas de belleza están cerradas. Lo que está abierto son las ventas de comida, o sea, las agarroterías. Eso están, o sea, que están llenos. La gente comprando su linterna, los focos, baterías, agua, todo lo que se puede usar en una emergencia. Comida de preparación rápida, como sopita y otras cosas. Y los mercados y los paradas de buses también están repletos, porque la gente está buscando como los que están aquí en la ciudad, pero viven en su comunidad. Vos sabés que Puerto Cabeza se compone de más de 50 comunidades, comunidades indígenas, y todos se están yendo para sus comunidades. Son gente transeúntica, o sea, que andaban aquí vaciando mandado, entonces los buses están saliendo repletos y están regresando vacíos.